No es momento para esconderse ni refugiarse en el silencio Muchos caminos se han borrado, todo se rompe, nada es seguro Tercos pesares caen despacio, las anclas viejas ya son recuerdos Amedrentados, ciegos tantean el horizonte, solo y difuso Corre, corre y atropella, con un miedo que se estrella Los barrotes se derriten, los cobardes ya dimiten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corre, corre y atropella, con un miedo que se estrella Los barrotes se derriten, los cobardes ya dimiten El himen es el tesoro de las batallas masculinas Culpables son las hembras de lo que tienen en las piernas Las casadas estén sujetas a sus maridos Las desvergonzadas a sus propios alaridos La historia de la historia de la historia de la historia La historia de la historia de la historia Las desvergonzadas a sus maridos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy viendo el cuarto oscuro donde me acechan los monstruos del castigo Habitantes profundos que viven comiéndose todos mis deseos y mis posibilidades Un amor indescribible me une a ellos Ya son tantos años de vivir juntos Que les veo a la cara Como partes que completan mi yo Ellos fueron inventados para corregirme Y los dejé entrar creyéndolos como verdades Estoy viendo el cuarto oscuro Donde me convertí en un ser frágil al rechazo Sus rostros no tienen miradas ni bocas Son seres amorfos que están allí para recordarme Que alguien los inventó para someterme Y yo los dejé vivir hasta convertirlos en parte de mí Estoy viendo el cuarto oscuro Donde me acechan los monstruos del castigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!